Y muy bien, el Congreso, como ya les dije, tiene muchos planes para esta jornada de cierre a puertas. Uno de ellos es ampliar el registro de los mineros informales, y eso vamos a ver si pasa. Otro de los proyectos es pegarle al espinazo de la ley que permite la extinción de dominio de bienes de origen ilícito. Y lo que ya lograron fue lo que hicieron ayer. Ya ampliaron hasta el 2025 el plazo que se ha ampliado varias veces, al menos una vez antes, para que los profesores universitarios tengan, cumplan con el requisito de tener maestría. Esto está en la ley, pero se amplía el plazo para que terminen las maestrías. Ya podrían haber hecho varios doctorados y no en alas peruanas. Y bueno, votaron 84 a favor, 19 en contra y 17 abstenciones. Y yo sigo pensando qué significan las abstenciones. Leidy Camones vota en abstención en el caso de la Junta Nacional de Justicia. Vota en abstención en este caso. Y piensa uno, bueno, esto es que les preguntan, ¿quieres ceviche o cuy? Y dicen voto en abstención. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que quieren? Quieren reservar su voto. Realmente lo que quiere la mayoría del Congreso es que la calidad de la educación sea mala porque un pueblo mal educado es un pueblo sumiso, es un pueblo que no se levanta. Vamos a ver si ya está la doctora Flor Pablo, la congresista Flor Pablo. Ella fue ministra de Educación y ayer la vimos reaccionando en forma dura contra el Congreso por. Por esta decisión de los 84 votos a favor de que se siga ampliando el permiso para que los profesores universitarios pues no no cumplan con el requisito de tener maestría. Ayer, antes de un programa que teníamos en Epicentro, el doctor Domingo García Belagunde de Diálogos de Democracia decía, bueno, mis profesores no tenían maestría y fueron buenísimos. Bueno, no todas las veces caza el tigre, pero miren lo que dice Gualdemar Serrón sobre la necesidad de tener maestrías en las universidades. ¿Por qué nos ragamos nosotros las vestiduras acá diciendo por mis alumnos, por la democracia, por la meritocracia? Seamos pues sinceros también en nuestra época y en nuestro tiempo. Pueden visitar ustedes la página. Entonces aquí hay que dar la oportunidad a nuestros docentes universitarios que han tenido su tiempo y su época. ¿Para qué le sirve el doctorado a un docente universitario y una maestría cuando está dedicado a la investigación, a su experiencia? No le sirve solamente más que para ser administrativo. ¿Cuántos han sacado sus títulos en las universidades privadas y están amontonados ahí? Por favor, pues colegas, seamos más condescendientes y comprendamos, así como este señor hasta ahora no saca su título ni su doctorado, según la SUNEDU, entonces ellos tampoco pueden hacerlo por esas condiciones. Entonces lo harán cuando tengan acceso necesario, señor presidente. Y distinguidos colegas, apoyemos a nuestros maestros universitarios y también es apoyar a los estudiantes. Lo digo yo, tengo maestría y tengo doctorado en la universidad respectivamente porque tuve la oportunidad de hacerlo. Quizás mis colegas no lo tienen y más adelante lo harán. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, bueno, pues para qué, no, para qué quieren profesores mejor preparados, si con lo que tenemos está bien. Bueno, sobra decir que el señor Waldemar Serrón tiene maestría y mírenlo cómo le ha ido de bien. El serronismo ha tenido un éxito rotundo, académicamente, políticamente. Uy, ayer decía alguien que, decía Walter Albán que Vladimir Serrón es el hombre menos buscado del país. ¿Por qué cuando había fugitivos en el gobierno de Pedro Castillo había tantos debates en el Congreso por los fugitivos? ¿Y por qué hoy no hay ningún debate? ¿Saben por qué? Porque Waldemar Serrón es vicepresidente del Congreso. Waldemar Serrón es vicepresidente en alianza con el fujimorismo, con los que mandan, y el que manda, manda. Entonces, ¿quién se va a poner a pelear políticamente? Porque el señor sigue fugitivo, porque Vladimir Serrón está fugitivo.